Hay una propuesta del gobierno de Nicolás Maduro Moro que no ha sido validada por la Unidad Democrática. Yo se lo digo así el martes en el Parlamento Nacional. No hay condiciones ni convalidaremos un simulacro electoral. Hoy un régimen, un gobierno desesperado por legitimidad, legitimidad que no les da la constituyente, legitimidad que no les da esa farsa de su propio gobierno que pretendieron imponer al pueblo de la ciudad, no se les va a dar Nicolás un simulacro electoral que no convalidara el mundo democrático, que no convalidara la oposición. Ese acuerdo entre los participantes que están ahí representan a ellos. No a la Unidad ni a la Alternativa Democrática. Los candidatos a la Unidad y a la Alternativa se eligen imprimantes, se eligen por consenso. Eso no ha sucedido en este momento. Y si algo queremos los venezolanos es elegir realmente, es elegir un nuevo presidente, es elegir el futuro de Venezuela. No reelegir una farsa, no reelegir la crisis humanitaria, no reelegir el desastre. Y la crisis, la tragedia que estamos padeciendo los venezolanos, que es lo que representa este simulacro electoral y el peor candidato en la historia de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Según Jorge Rodríguez, estos acuerdos que se firmaban ayer son los mismos que proponía la mesa de la Unidad dentro de República Dominicana. ¿Qué significa esta prórroga con respecto a... Jorge Rodríguez, hasta cuando dice la verdad mienta, manipula, tergiversa. Lamento que maneja de esa manera el ministro de Comunicaciones, las comunicaciones en Venezuela. Bueno, debería darle un poco más de seriedad si realmente quiere abrir la compuerta a una salida pacífica, a una transición democrática en Venezuela. Estén dispuestos a disputarse el poder. Lo que está pidiendo el gobierno es una elección competitiva, legítima, un elector, un voto, la habilitación de los candidatos, la legalización de los partidos políticos, la participación de todos los que podemos nosotros transformar Venezuela. Se incluye incluso al chais muy incidente, que perseguido hoy por ellos, por cierto, ¿Dónde está Luis Ortega Díaz? ¿Dónde está Miguel Rodríguez Torres? ¿Dónde está Rafael Ramírez? Perseguido por ellos, porque le disputaban el poder a lo interno, porque no estaban dispuestos ellos a conceber o a entregar, mejor dicho, sus privilegios. Es el pueblo de Venezuela que debe retomar la hacienda democrática, exigir por condiciones, retomar un sagrado derecho que es el del voto, el sagrado derecho a la protesta y a la exigencia. Es el momento entonces de todos los venezolanos para poder nosotros movilizarlo en el sentimiento. Las elecciones parlamentarias parecen ya o también en un futuro cercano a las elecciones nuevamente. ¿Esto va en contra de la Constitución? Sí, y lo pongo de manera sencilla. Si no reconocen a la Constitución, si no reconocen una elección fraudulenta, como es la supuesta presidencia, ¿qué quieren hacer? Háganla de realmente y ahí participará todo el pueblo de Venezuela. Nadie es un valiente. Entonces, este es el proceso. De nuevo, no han ganado la legitimidad toda una Constitución que nadie reconoce, mucho menos ante el simulacro electoral que pretenden imponer. ¡Gracias!